This is J-O-R-G-E on the mic y hoy estamos en otra entrega con el capo, el boss, Micael Testar. Dímelo, Joe. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me acabo de tomar un expreso doble, así que estamos activos. Venimos picante con las respuestas. Entonces, hoy estamos aquí, muchachos, para hablar de algo que nosotros siempre discutimos para divertirnos y es que el CrossFit es peligroso. Correcto. Mica, dime tu primera opinión respecto al tema de hoy. El CrossFit, ok, entonces es un tema picante que va a dañar el corazón de muchas personas. Entonces, antes de arrancar esto, quiero decir que las dos personas aquí presentes somos nivel 3. Humildemente. Practiquemos, ¿cómo? Humildemente. Humildemente, ¿no? En el sentido que queremos hablar, en el sentido, no es una conversación crítica como CrossFit, una porquería, es entender el pro, el con, la evolución y cómo fue, por qué del lab salió, por ejemplo, la filiación y todo esto. Pero, entonces es importante decir esto al principio. Pero para mí, la metodología CrossFit es una metodología única. No quiero decir que funciona para todos, pero es una metodología de entrenamiento muy eficiente. El tema que muchas, muchas personas la mataron. El deporte en C, el deporte, hablando de deporte, de CrossFit, mató la metodología y para mí creó un daño que no se va a poder recuperar. Y, entonces, lo que muchas veces ahí discutimos de esto, tirando argumentos, también que sea el nivel de metodología de entrenamiento y modelo de negocio, que son dos cosas completamente diferentes que la persona muchas veces mezcla. Una metodología de entrenamiento puede ser CrossFit, Zumba, Functional Bodybuilding, Bodybuilding, Powerlifting, modelo de negocio es completamente diferente. Entonces, luego la gente asocia CrossFit como modelo de negocio cuando realmente es una metodología de entrenamiento y eso es importante para empezar. Eso es cierto. Ahora, hablaste de muchas cosas. Primero, vamos a hablar de tal vez lo que le interesa al público en general, el que se entrena, que es ¿por qué sí o por qué no es CrossFit? ¿O por qué sí o por qué no hacer CrossFit? Entonces, dijiste, tal vez no le funciona a todo el mundo. ¿Por qué? Primero, ¿qué es CrossFit? El CrossFit va a ser, entonces, es que el CrossFit ahorita es difícil de definirlo. Ahí es donde yo difiero. Es fácil. Primera línea del primer artículo de la guía Level 1 dice, CrossFit es un programa de condicionamiento y entrenamiento de core. El CrossFit va a ser un programa de condición general que te va a ayudar a prepararte de base, era para ayudarte a prepararte a practicar deporte afuera. De hecho, la punta de la pirámide que te enseña, el objetivo final era deporte afuera. De hecho, te empujaban a salir del box y a practicar otro deporte. La idea era ayudarte a performar, a sentirte mejor afuera, afuera del box. Pero el tema que te estoy diciendo es que es difícil, que el deporte CrossFit competitivo cambió totalmente para mí la definición. Y ahorita la gente que practica CrossFit se entrena para ser mejor en el box o en la competencia, y no más para sentirse mejor afuera del gimnasio. De hecho, mucha gente, yo, por ejemplo, practicándolo, no a un nivel, voy a decir ahí, profesional y todo, como todos estos atletas que pueden mover, pero entrenando bastante. Y la persona, a la fin, regresan a casa, son personas jóvenes, se siente sin energía, agotado, con dolores, se siente muy cansado. Y el tema te va a decir, no, es que eso es normal, el CrossFit tiene que sentirte de mierda cada día cuando lo va a practicar, porque así va a demostrar que eres un duro y que la vida no es fácil y que lo puede aguantar. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que la gente que practica CrossFit, quién sabe cuántos años lleva practicándolo, es ignorante de lo que está haciendo. En realidad, no hace lo que verdaderamente es CrossFit. No quiero decir el 100%, pero el 95% de la persona sí lo hace a nivel competitivo. Se cambió no un programa para sentirte mejor o poder aplicarlo en otro deporte. Claramente no quiero poner todo el mundo en el mismo paquete. Va a tener personas que tienen corazón en esto y que lo va a aplicar esto. Pero lo que estoy diciendo es que son personas que están remando contra la corriente. Es que el 95% ahorita se cambió en algo muy competitivo y su objetivo va a ser más cada día. Sí, lo que pasa es que al final la metodología de entrenamiento lo que busca es maximizar tus capacidades físicas para aplicarlos en cualquier escenario práctico que pueda existir por ahí. Con eso no estamos diciendo que en la vida cualquiera va a tener que levantar 300 libras de cualquier forma. Pero si tienes esa capacidad, a medida que vas envejeciendo, vas perdiendo tu capacidad. Es un proceso natural. Entonces, si ya tu capacidad es mucha y empiezas perdiendo, terminas al final de tu vida con un nivel de capacidad decente. Eso es CrossFit. Entonces, tú mencionaste el deporte, el deporte, el deporte. El deporte nace porque en el 2007, Greg Glassman, que fue el que lo inventó y todo su combo, dice ¡Hey! Vamos a reunirnos, vamos a hacer una barbacoa, vamos a pasarla bien fuera del gimnasio y vamos a ver cuál es nuestro nivel o qué es lo que se está haciendo en diferentes partes y vamos a ver cómo está avanzando la gente. Entonces, se hizo un evento que se conoció como los primeros CrossFit Games. ¿En qué momento fue que eso se desvirtuó? ¿En cuál momento yo voy a pensar que fue cuando la era de Rich Froning? Yo también pensaría que fue más al final de... Yo diría que 2013 fue ese punto donde la cosa hizo clic y cambió y desvirtuó lo que se buscaba. Claro, porque fue un modelo. Fue un modelo, entonces mucha gente se identificaron como el nuevo estándar de una persona fit. Antes una persona fit podía ser... Algunos van a ver un bodybuilder, entonces esta bic con cuadrito es una persona fit o una persona que puede hacer un Ironman, entonces eso es una persona fit. Y luego se cruzó esta persona híbrida, vamos a decir, que era capaz de correr veloz o larga distancia, levantar peso y eso se definió como una persona fit. Entonces, muchas personas se identificaron a Rich Froning, que fue, para quien no lo conoce, uno de los atletas más reconocidos y con más título. Era el que tenía más título, ya lo pasaron. Pero también al nivel de team, individual y todo. Entonces, muchas personas se vieron en él y su meta era ser como él. Entonces, él era una persona que tenía una capacidad amplia. Entonces, era una persona que entrenaba 7x7 todos los días y a una intensidad alta. El tema que la gente se olvidaron... Y él es el primero que te dice... Por ejemplo, si tú eres un deportista y estás haciendo CrossFit, usa CrossFit fuera de tu temporada para que mejores en lo general, porque CrossFit es general. Y luego en temporada, dedícate a lo específico de tu deporte. Correcto. Él comprende eso porque él practicó deporte. Béisbol, fútbol americano, whatever. Lo que sea que practicó, él comprendía que CrossFit era una cosa general y que luego había entrenamiento específico. Entonces, mucha gente cae en ese debate de que si lo general o lo específico, qué es lo mejor. En realidad, las dos son buenas y tienes que hacer las dos. Otra cosa en la que antes de perdernos y por qué decimos que la competencia desvirtúa la metodología, es que la metodología dice que tú nunca debes progresar, ya sea en más repeticiones o hacer más peso o tratar de ir más rápido en una distancia, etcétera. Si tú primero no tienes la mecánica correcta, ese es el primer factor. Luego el segundo, que seas consistente repitiendo esa mecánica a cierto nivel de intensidad. Y sí y solo si ya dominaste esas dos cosas, vas al tercero y aumentas la intensidad. Entonces, el deporte que al final se volvió CrossFit y que mucha gente queda atrapada en ese círculo, solo se enfoca en el último y creen que CrossFit es eso, un junkie de la intensidad y está dándole y dándole y dándole y no hacen las dos primeras. Entonces, ahí es donde incluso ahora ves mucha gente que dice dentro de la competencia y se pelean que si uno está bajando el squat suficiente o no. Entonces, dicen, no, es que los atletas están como quieren y más rápido, van en la línea ahí de lo que el movimiento permite o no. Y ya tú estás desvirtuando la metodología porque al final la metodología te dice que lo que tú buscas es rango de movimiento completo y ser fuerte en el mayor rango de movimiento que tú puedas. Entonces, en ese sentido, siento que en el 2013 fue donde se vio ese cambio. Rage Froning, primero, se mueve bien. El man es eficiente en cómo se mueve. Siempre. Y si tú miras un video del 2013 de él, ahora tú dices, coño, ahora se mueve mejor. Entonces, por eso fue que él siempre fue capaz de ganar porque tenía mecánica y consistencia. Los demás que se enfocaron al final, por ejemplo, un hombre que se me viene ahora es Chandler Smith. Ese man es súper fuerte pero nunca va a ganar porque se mueve de mierda. Pobrecito, se ve el podcast Chandler. Si lo ves. Lo mismo, Matt Fraser se mueve bien, Díaz se mueve bien. Entonces, solo los que se mueven bien al final terminan ganando. Correcto. Entonces, y bueno, casualidad también, todos los que ganan bastante y se mantienen ganando hacían otro deporte que al principio. Entonces, ese cambio que Rich Froning empujó porque él se movía tan bien y tan intenso. Por eso digo que fue al 2013 que la gente empezó a ver cómo levantaba más peso sin importarle los dos primeros pasos. Correcto. Y hasta lo que tú dices, que mencionaste de Matthew Fraser. Él también es uno que es súper eficiente con su movimiento. Entonces, el tema es que el CrossFit fue su creador, Greg Glassman, empezó a trabajar uno a uno. Y él lo dice, su metodología de entrenamiento la aplicaba uno a uno. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Entonces, él tenía que entender la necesidad de esta persona y adaptar la metodología CrossFit a esta persona. El tema es que luego, por su éxito de todo, tuvieron entonces que poner two on one, y luego three on one, y luego four on one, y luego otra persona vieron el potencial al nivel de modelo de negocio. Y ahí empezaron las clases grupales con un coach, por ejemplo, con 14 personas. Un número así, whatever. El tema es que los CrossFit Games, como un deporte, es una competencia, tuvieron que crear estándares. Estándares significa que cada uno es igual, pero cada uno es diferente. Entonces, no importa el rango de movimiento que tú puedes cumplir, porque tu biomecánica te permite moverte así porque tú eres así. Tenía que respectar un estándar, y estos estándares luego se aplicaron en los box de CrossFit en clases grupales con cualquier tipo de persona, porque esos eran los estándares que los atletas de alto nivel, la persona más fit del mundo, estaban aplicando. Entonces, si tú querías ser un duro, tenía que moverte o así o así. Pero lo que se olvidaron es que estas personas se enfocaban en la eficiencia del movimiento. Y todos los profesores old school del CrossFit, que sea con el weightlifting, por ejemplo, Bergener, el igual te va a matar con un PVC por años y años y años. ¿El tema cuál es? Es siempre el punto de vista del modelo de negocio. Cuando tú llegas en un box de CrossFit, tienes la mejor intención del mundo, ¿no? Yo voy a ir suave, pero luego empiezas a moverte un poquito mejor. Y luego va a tener el compañero que te va a decir, no, dale, tú puedes más. Y luego va a haber uno que está capaz de hacer algo que tú no puedes. Entonces, el ego se pone de lado. Bueno, el ego no entra, entra en el juego y empieza a hacer cosas que no debía hacer. Y además, muchos coaches con muy buena intención van a buscar de enseñar a la persona de crear eficiencia y de moverse primero antes de añadir velocidad y carga. El tema que al nivel de negocio la persona quiere sentirse capaz de hacer lo que hace en los demás porque está cool, porque se va a sentir orgulloso, porque se va a sentir feliz. Y entonces va a buscar de quemar las etapas. Y entonces el mismo dueño de box o entrenador se va a sentir como para no perder el cliente, porque tiene que llegar a la fin del mes a los números para poder pagar los gastos. Entonces, va a tener que buscar de ok, acelerar el proceso. Vamos como Jack en esta parte. Entonces vamos a dividirlo por partes. Mencionaste uno, bueno, que uno como entrenador responsable lo que busca es que la persona logre sus objetivos y escoja una metodología que cree que es la mejor. Y vamos a decir que es la que estamos discutiendo hoy CrossFit. Se hacen un deservicio si no hacen dos cosas. Uno, si no van a ver la programación de CrossFit de los años 2000 por allá. Y dos, si también no escuchan a Greg Glassman en los 2000 por allá. Cuando CrossFit empezó, Greg Glassman era un personal trainer. Y solo cuando su capacidad física y también práctica experiencia no pudo crecer más porque solo puedes hacer X cantidad de horas durante el día, los recursos se acaban. Luego él necesitaba también hacer más platita porque a medida que el tiempo pasa, pues los gastos también, él le empezó a suplicar a sus clientes. Ey, por favor, vamos a hacer dos a uno. Luego tres a uno. Luego cuatro a uno. Mucha gente cuando defiende el CrossFit te dicen, no necesitas una programación especial. Necesitas coaching de calidad. Y así defienden el modelo de negocio de la clase. Y eso es cierto. Pero si tú vas al level uno, al level dos o al level tres, lo que te dicen es, ey, primero trabaja uno a uno. Porque tienes que ser excelente ahí para luego poder manejar dos personas. Y luego tres y así. Y las clases, ey, hasta acá en algún momento llegamos a tener 20 personas en una clase para un solo coach. Que obviamente se manejaba, pero ey, el modelo de clase de grupo se defiende diciendo que tú en una clase de grupo tienes el nivel de coaching de uno a uno. Eso solo se asegura. Sí, solo sí. Eso es mentira. No es mentira. Lo que pasa es que lo que yo digo es que los coaches, y en algún momento tal vez yo fui víctima de eso, yo no tenía el nivel o los coaches no tienen el nivel para asegurar eso. No es que el, no es que el, iba a decir el statement, que pendejo hablando en inglés. No es que la frase sea mentira. Lo que es mentira y que ahí es donde el ego entra, es decir, que tú como coach tienes la habilidad de entregar eso. Y ahí también es donde se desvirtúa eso. CrossFit empezó como uno a uno. Y luego, él que sabía que él como coach tenía el nivel y que ya él había entrenado suficiente tiempo uno a uno con sus clientes, los metía a una clase de grupo. Solo para que sepan, Greg Glassman decía que un año era el mínimo que él tenía que haber entrenado hasta a las 10 personas que le estaban dando la clase para poder dejarlo entrar a una clase de grupo. Mínimo un año. Así él se aseguraba que él y que la persona tenían el nivel para que la clase fuera exitosa. Y que el tema donde no voy de acuerdo y yo lo hizo y por eso que me di cuenta que era un gran de errores es que tú puedas ser el mejor coach del mundo. Yo no creo que tú puedas entrenar 20 personas al mismo tiempo. Si no, tienes que reagrupar 20 personas que tienen el mismo nivel que van a tener un objetivo similar y ahí todavía te va a costar. ¿Por qué? Porque una persona tiene una hora de clase y tiene 20 personas. Si tú lo haces, ¿cuántos touch points tú vas a poder dar en una clase de una hora a 20 personas? Van a ser menos de tres minutos por cada persona. Cuando tú estás en una clase one-on-one, tú vas a pasar 60 minutos con esta misma persona. Si tú acumulas tres minutos por clase, vamos a decir que una persona entrena tres veces por semana, una clase de 20, tú vas a tener una cantidad de touch points de nueve minutos semanal respecto a tener tres horas semanal con una persona que hace one-on-one. Entonces, la progresión que tú vas a tener con esta persona va a ser mucho más alta. El tema que tiene personas que salen del nivel one con súper intención. Ayuda a la persona y hacer un excelente trabajo con la persona que entran en el boxeo. El problema es que, número uno, no tiene la capacidad técnica y la experiencia para hacerlo. Entonces, mezclan ahí personas con varios niveles. Entonces, te va a pasar con una persona que tú lo vas a ver. Tú dices, coño, si yo no me quedo al lado de esta persona durante la clase, se va a matar. Y eso no debía pasar. Entonces, cuando eso va a pasar, tú no vas a prestar atención a los demás que están pagando lo mismo. Y ellos también, si tienen un nivel más avanzado, tienen el derecho de ser cocheado, no sé si existe, para la persona. Entonces, tu momento entra en un loop que no está haciendo el excelente trabajo que tú puedes hacer one-on-one y está perdiendo en calidad. ¿El problema cuál es? Que primero, y por eso que regreso siempre al modelo de negocio, que para mí es el modelo de negocio que mató la metodología de CrossFit. Porque uno abre un box con la mejor intención del mundo. Luego empieza con una clase y yo pasé por eso. Luego empieza con una clase, va a decir, yo voy a hacer clase de seis. Pero se da cuenta que va a poner un precio que además no tiene noción de marketing. Porque en nivel one no te enseña nada de negocio. Entonces, tú sales y no sabes nada de negocio. La primera cosa que va a hacer es chequear cuánto cobran los demás alrededor. Esto va a ser un precio un poquito más bajo, un poquito más alto. Pero no te va a alejar mucho de esto. Luego, con muy buena intención, va a limitar la clase a seis, ocho, porque aquí va a decir, no quiero hacer cosas de masa, se la vena bien. Pero te da cuenta que los números a la fin del mes no llegas. No llegas a los gastos. Te está despertando a las cuatro de la mañana para abrir el box, para crear la mejor hora del día a cada persona. Y luego, cierra a la ocho, tiene que limpiar el box, te va a la nueve y te da cuenta que a la fin del mes gana menos que una persona que está en un negocio haciendo un trabajo ahí de oficina todo el día. Y te da cuenta que no llega a la fin del mes. Entonces, un momento, contra tu valor, vas a aceptar más personas. Cuando aceptas más personas, ahí se crea el desorden y empiezas a perder en calidad. pero tú dices, coño, tengo que llegar a la fin del mes. Entonces, un momento, tú vas a decir, vas a ser agotado. Y eso es lo que le estoy diciendo esa experiencia personal. Estoy ahí y seguramente tiene otra persona ahí que pasaron por esto. Te sientes agotado y estás perdiendo los valores y la pasión que tú tenías cuando empezaste. Va a agarrar un otro coach que te va a ayudar. Pero este coach tiene que pagarlo. Entonces, ahí del bolsillo te va a sacar más plata y entonces te va a quitar de tu budget personal de lo que tú ganas. Se va a buscar de agregar más personas. Y así va y un círculo vicioso. Además, la persona que está aquí como coach no la puede pagar mucho. Entonces, no puede esperar tampoco que esta persona se sacrifica por ti con un salario bajo y tú la quieres pagar más. Pero no puede porque no llega. Entonces, en un círculo vicioso y si tú quieres cobrar más, la persona ah no, yo me voy porque el box de crossfit allá en la esquina cobra menos. O sea, tú mencionaste metodología tres veces y modelo de negocio cuatro. Porque, claro, al final uno no vive de sentimientos, ¿no? Claro. Pero, ahí es donde voy. O sea, la misma metodología te indica que para que una clase sea exitosa primero tienes que hacer uno a uno. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el coach tiene que tener un nivel y la gente de la clase tiene que tener un nivel. Entonces, si es un poquito de ignorancia cuando uno acepta a una persona que no tiene el nivel con las otras personas que sí lo tienen, claro, le vas a prestar más atención a esa y lo que tú dijiste, no vas a pasar que también se lo merece porque también está pagando el tiempo con la persona que tiene un poquito más de experiencia. Entonces, entre pares a si todos estuvieran al mismo nivel se empujan. No es que el modelo de negocio está mal. Simplemente eres tú que te está saltando un paso de no agregar la parte de uno a uno. Es que no te lo saltas. Es que mucho gym owner o coach lo quieren hacer. Entonces, tú vas a poner como en la comunidad del CrossFit lo vas a llamar fundamental o onboarding o se va a entrar con un par de clases personalizadas que puede ser como tres, seis, nueve, más o menos diez clases, diez sesiones, más o menos. Claramente, como esta clase está one on one va a tener un costo mayor. ¿Ok? Entonces, ya crea un punto de fricción a la persona para entrar. Porque la persona quiere entrenar, más puede ser que no tiene el budget para pagar estas clases. Entonces, muchas veces te bloquean la inscripción. Y como el gym owner tiene que llegar a la fin del mes, muchas veces va a buscar de complacer a la persona y con tres clases puede hacer que lo logramos. El tema que tú quieres enseñar movimiento básico que, si no me olvido, son nueve los movimientos básicos que te enseñan en el nivel one, que no son movimiento básico. El más básico es el más difícil. La gente piensa que son movimientos sencillos que tú puedes enseñar a diez personas. Yo vi personas que para hacer un air squat pasaron todo su fundamental, más de diez horas y todavía le cuestaba hacer un air squat normal. No le voy a decir ahí un air squat perfecto porque no tiene porque cada uno es diferente, pero para moverse bien. Entonces, tú estás consciente muchas veces que luego de estas diez clases la persona no es capaz para moverse en grupo con una cantidad de touch point de tres minutos por clase. De igual forma, la están tirando. Entonces, esta persona un momento por falta de eficiencia, falta de técnica, falta de mecánica, se va a joder. Entonces, tú lo sabes como coach, pero por eso que repito siempre el modelo de negocio, tú lo sabes, tú estás consciente de esto, pero será un ojo porque si no, no llega a la fin del mes y va a decir hey, voy a buscar y prestar mucha atención durante la clase y lo vamos a lograr. Pero, con toda honestidad, no lo logras y entonces esta persona se va a joder, se va a salir y una persona más va a hablar más del mal de la metodología de CrossFit porque el daño, lo repito, el modelo de negocio. Si ahorita tú estabas abriendo un box diciendo yo voy a usar la metodología de CrossFit pero cada persona va a trabajar one on one, va a ser completamente diferente. Pero para llegar a este número, para llegar entonces a este nivel va a tener que cobrar entonces un precio más alto porque el one on one no va a poner 14, 20% personas por clases. entonces el costo va a ser mucho mayor, menos personas va a entrar porque te va a decir están haciendo la misma metodología a la esquina allá y me cobran 10 veces menos entonces yo me voy a ir y tú como coach va a decir no, pero miren que nosotros queremos hacer la vaina bien y la gente no le presta atención. que pasa con todos los modelos de negocio porque está bien one on one dedicas más tiempo etcétera y cobras más caro yo estoy de acuerdo con eso pero también ¿qué pasa? CrossFit ahora lo decimos así que la clase tiene un valor pero cuando ese valor que tiene que lastimosamente no ha cambiado casi que desde el 2013 también costaba entre 100 y 200 dólares por ejemplo entre 100 y 200 y se ha mantenido en ese rango hasta más barato por lo que es mucho más barato en 100 incluyo todo lo que viene más barato para una clase de grupo y eso se justificaba ese precio en ese tiempo porque decías que tú ibas a tener coaching de calidad de nivel one on one por en una clase entonces por eso justificabas ese precio que no era el precio de un one on one de lo que costaba en ese tiempo pero tampoco era lo más barato que podías encontrar en otro tipo de gimnasio asegurabas que el coaching iba a ser de calidad pero en one on one entonces la gente se acostumbra a ese precio todavía a este tiempo siguen en el rango de precio y alguno lo mantiene sin estudiar el mercado y en vez de más caro va más barato pero bueno ¿qué va a pasar? la gente va a decir y nos va a escuchar ojalá y dice hey ¿sabes qué? es cierto habría que incluir la parte en one on one y ese one on one se va a cobrar un poquito más caro pero ¿qué va a pasar? va a pasar lo mismo después vas a tener coach haciendo one on one cobrando one on one al precio que tal vez uno dice que es el precio porque sabe que puede asegurar esa calidad de servicio igual la gente se va a acostumbrar a que ese es el costo de one on one y igual no van a ver resultados porque no les prestan atención correcto entonces no es el modelo de negocio para mí el modelo de negocio que te está dañando porque el problema es el mismo nombre del momento que tú dices yo vendo por eso que con Dolab decidimos desafiliar y quitarnos de esta imagen estos stickers adhesivos de CrossFit porque el problema es que la gente te asocian a tú eres un box de CrossFit entonces inconsciamente te comparan a todo lo demás entonces si tú también tienes la mejor intención del mundo está comparando a lo demás y el tema es que tú puedes tener la mejor intención del mundo lo repito la mejor intención yo voy a hacer un excelente trabajo pero un mundo como el mundo del día de hoy con la red social tú vas a ver tu amigo que va a levantar 300 libras y tú está en otro gimnasio y esta persona no sabe que tiene la rodilla que cada noche le jode le duele no aguanta vive de antiinflamador sabe todo lo antiinflamador y pastilla para relajante muscular que tiene cada farmacia de Panamá pero tú vas a decir yo también quiero levantar este peso entonces tú vas a decir ¿por qué necesita levantar este peso? porque mi amigo lo está haciendo y si él lo hace yo lo puedo hacer entonces esta persona va a buscar cómo puede lograr esto y luego va a tener un man de la comunidad que le va a decir hey entrénate conmigo yo estoy haciendo esto y va a ir el coach perde el control de lo que quiere enseñar perde el control de su comunidad y va a ser su comunidad que lo va a manejar él va a manejar la música que quiere en el gimnasio va a manejar los eventos sociales si un coach o un dueño de gimnasio se permite de aumentar lo precio para prestar una mejor calidad mejor estructura lo demás de la comunidad si uno no puede pagar ah si este man se va porque no puede pagar todo el mundo no vamos entonces el mismo coach está dueño pues la misma comunidad está dueño del mismo coach o gym owner que no se puede mover porque tiene una presión colectiva también si tiene la mejor intención del mundo te va a decir sí pero ellos allá están haciendo esta programación ellos entonces tienen una presión colectiva ahorita cambiamos el modelo de negocio evaluas las personas cuando entran ven que necesitan realmente ofrece un servicio único de one on one porque cada persona es diferente si ves que una persona tiene que aprender estos movimientos que puede ser un movimiento de la metodología de crossfit hazlo y hazlo de forma individual explica por qué lo está haciendo va a tener una completamente un otro ambiente un otro tipo de clientela que van a buscar el coaching no la